... Vale, vale... Anda, una bebida isotónica... ...de las que me gustan a mi... No, no... ¿Qué coño ha pasado? Yo pensaba que estaba cargando algo Pero no Con esto se apaga y se enciende la luz Vale, vale Nuevo descubrimiento En serio, no lo sabía Pensaba que esto estaba cargando Y estaba con cara de gilipollas Porque hay una puerta Sí, no podía entrar Holy shit, oh fuck ¿Por qué mierda de cámaras esta? ¿Pero por qué me cambias de cámara? ¿Por qué me cambias de cámara? Vale, no, no, no Hay que ir Para atrás Aquí Hostia Otra vez, tío Qué gilipollas Ya van dos veces que me pasa, tío Y no sé por qué le doy al círculo Para entrar en las puertas ¿Será algún juego que... El God of War God of War Aquí hay algo Eso O sea, yo que había visto algo Me había visto en un vídeo Que cuando 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 aplastaron Cuando aplastaron Ahí va Cuando mataron a un tío Cuando le soltaron un par de leñazos Y lo tumbara Que le diera al botón De acción Que supongo que se refiere a la X Para Rematarlo Porque siempre Siguen vivos ¿Sabes? Aunque los tires al piso Tengo la radio encendida, ¿no? Yo no la he tocado Sí, vale Es que como estoy escuchando pasos Y no estoy escuchando la radio Yo odio esta cámara Esta cámara me gusta más Yo no, no veo nada No veo nada Vale, está cerca No, 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 no Se la estaba Oh, es el tío de la pirámide Es el tío de la pirámide Es el jodido tío de la pirámide Aunque se ve Bastante oscuro, tío Dios mío, casi ni se le ve Eso tiene que pesar, ¿no? Dios mío, tiene que estar cuadrado Tiene que ser un brazo No, no, no Si para No, no estoy aquí No, no estoy aquí No entres No estoy aquí No estoy aquí Soy invisible Matarlo No lo mata Pero a ver Le voy a dar select No le voy a dar a select Le voy a dar pausa Le voy a dar a opción Nivel de brillo Voy a dar a select Porque yo no veo Una mierda A lo mejor ustedes sí Pero yo No veo nada Que hostias ¿Qué pasa? ¿Pero por qué está esta mierda? A ver, estoy Vale Ok No me lo encontraré, ¿no? Tío, el tío se fue El tío no está fuera El tío no está fuera Joder, el tío no está fuera El tío no está fuera Voy en buena dirección Porque ya no sé Ni a dónde estoy mirando No, ve Menos mal que mire el mapa Cambia cámara ¿Dónde está ahí? Izquierda o derecha No me cambia de cámara Creo que está por aquí A este lado Pues yo voy para este No, ahora por aquí, ¿no? Sí Ah, la llave La llave De la escalera de emergencia Chachi ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Solo una lavadora normal ¿Vale? Eh, eh Ah, no No hay nada Por aquí Soparecía ¡Ves! Coño, ves Decía yo que ahí había algo Que lo... No estoy loco Se está escutiendo la radio ¿Hola? ¿Niña? 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 El palo este no se rompe, ¿no? ¿Dónde está? Voy a por ti ¡Guarra! ¡Grosa! ¡Muere! ¡No falle! ¡No falle! ¡Ahí dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acción! ¡Ahí, patadón! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pero no pare! ¡Sigue dándole! ¿Está muerto? ¡No! ¡Dale, dale! Creo que sí que lo maté Mira que este palo se rompe, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡Dale una patada! ¡Pero no falle! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ese chaval tenía razón! ¡Muy buen comentario! Me ha ayudado Entonces Darle unas cinco hostias Con un palo Con clavos No lo mata Pero una patada sí Vale, entonces cinco golpes Y una patada es la clave De este juego Ok Vale Como la radio no suena No hay nadie, ¿no? Podemos llegar a esa Conclusión ¿Por qué no me tiro para aquí, tío? Yo, yo Se me había olvidado Que este tío respiraba fuerte ¿Por qué no me tiro para aquí? A lo mejor tengo Correo No Y aquí Nada Nada Vamos a un pasillo oscuro Cambia la cámara Eso No hay nada No hay nada No hay radio No suena radio No, no hay nada No hay criatura No hay bicho No, no hay No hay nada ¿Qué es esto? No hay nada No nos asustemos ¿Por qué hay algo? Justo en la entrada de una puerta Espero que no Sumo en lata Pero no saldrá nadie de ahí, ¿no? Coño No habrá nadie No habrá nadie aquí, ¿no? ¿Hola? Joder Si es que Está claro, tío Si hay bichos Acojónate Y si no hay Acojónate también Es una trampa Es una trampa Siempre es una trampa Vale Tenemos Vemos El sumo Creo que había que El sumo Usarlo en 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 esa cosa Que vimos hace tiempo Donde estoy fuera, ¿no? Se entraba por allí, creo Perdón, a ver ¿Cómo no se entraba? Sí Sí, sí Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien Creo que Estaba en la segunda planta Aquí Aquí dentro Puede ser Lo de la basura Sí, ¿no? Todo muy bonito Ya lo sé Ya lo sé No sé Si tengo que usarlo yo Sumo lata Creo que era esto Sí Ahora tenemos que volver con cuidado Es que Vamos ahora a coger lo que Lo que calla Moneda Anciano ¿Qué es esto? Una revista del corazón ¿Eh? A lo mejor había un dato interesante Seguro que había un dato interesante Y quizás sí importante Pero Vale, vamos a ver el jodio mapa No sé si de todas las llaves que he cogido Todo esto Es que he cogido ya tanta llave Que ya no sé Ni 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 para qué son Porque no Son tan Tío Hay niebla Está en este sitio Estoy dentro de un edificio Estoy en el patio Tío A ver Mapa No sé si Vale Sí Sí Ok Ok Joder con el césped ¿Qué coño? ¿Qué coño? Aquí hay mucha mierda ¿Qué coño está pasando? Tío Me van a atacar Joder Las mierdas Esto está mierda No vengas No vengas No estuden ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hijo de puta Bueno Al menos no me da ¿No? ¡Ah! ¡Coño! ¡Hostia! ¿No me puedo meter aquí? Menaza 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 Por pape Aquí Menaza Coge, 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 coge No hay nada Porque no coge ¡Oh! ¡Una escalera! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Pero que se mueve! ¡Coño! Yo estaba leyendo ahí Todo tranquilo Moneda de serpiente Y moneda de ancianos Camina ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que no me esposa! ¡Haday es una puta! ¡Eh! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡No, open! Bueno, no da igual ¡Mapa! ¡No, mapa interestil! ¡Pues me piro! Podría ir mejor Por ahí Por aquí no he ido Y puedo entrar ¡Perfecto! Y hay criaturitas ¡Coño! ¡Tía, no veo, no veo! ¡Tiene la luz! ¡Tiene la luz! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Joder! ¡Está al lado mío! ¡Está al lado! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ver ahí Tranquilicemoslo 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 En la habitación 101 y 102 Hay un pasadizo Con una puerta Pero... ¿A dónde nos manda? Porque no... No hay nada ¿No? No hay nada ¿Es el limbo? ¿Es... qué es? ¿Qué es? ¿El paraíso?